Comenzamos el programa del día de hoy hablando de política institucional a través de la sociedad platense de anestesiología. Hoy con dos temas muy importantes. Vamos a estar hablando del bienestar ocupacional del médico anestesiólogo y de la importancia de la enseñanza médica por simulación. Para hablar de este tema me acompaña aquí en nuestro estudio el doctor Carlos Marcheschi, secretario general de la sociedad platense de anestesiología y director ejecutivo del centro de enseñanza por simulación CESPA perteneciente a esta destacada sociedad científica. Doctor, bienvenido. ¿Cómo estás Marcela? Muy bien, muy bien, encantada de recibirlos aquí nuevamente. Bueno, con este tema tan importante que ha tratado y ha tomado como eje central de gestión la sociedad platense de anestesiología que es el bienestar ocupacional del médico anestesiólogo. Cuando hablamos con este título tan importante, ¿a qué nos referimos? Bueno, claramente y haciendo foco en la seguridad del paciente cuando uno habla de las prácticas seguras, pensando en el bienestar del paciente, en una práctica segura, no importa la especialidad que sea, en este caso la anestesiología, tiene como un eje a veces un poco olvidado que es en qué condiciones se encuentra el operador, ¿no? Esto de cuidar la salud del profesional de la salud, ¿no? Que parece algo que se da por sentado, pero no lo es tanto. Nosotros queremos poner un poquito conciencia y crear las condiciones adecuadas para empezar a charlar de este tema y es en qué condiciones estamos quienes tenemos que cuidar de otros. Las condiciones hoy por hoy son difíciles para los médicos, principalmente tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, pero la carrera hospitalaria, inclusive para el médico residente, se ha hecho difícil. Semanas atrás estuvimos conversando con el doctor Osvaldo Traversa, socio fundador, querido amigo, bueno, integrante también de la sociedad platense de anestesiología, quien destacaba esta diferencia, ¿no? En la formación que ha tenido el médico hoy por hoy, ya más grande, ¿no? Y la formación que a través de ustedes, de la sociedad platense de anestesiología y de la carrera de la especialidad, le están brindando a los médicos residentes, ¿no? Una contención por parte de todo lo que tiene que ver las problemáticas que son muy particulares del médico anestesiólogo. ¿Cuáles son esas particularidades? Cuando empezamos a pensar en tener una carrera propia de especialista en anestesiología, rápidamente nos dimos cuenta que teníamos que abarcar este tópico, siendo coherentes con el foco en la seguridad del paciente y del equipo de salud. Entonces pensamos que también nos teníamos que ocupar de la salud ocupacional desde la residencia. Es decir, los nobles anestesiólogos tienen que empezar a entender los peligros a los que se exponen, que de cualquier manera podrían ser atenuados, podrían ser trabajados, mejorados. La política institucional en este aspecto es crear un escenario adecuado donde ellos puedan referirse y donde se puedan charlar estos temas y sobre todo crear conciencia de que tienen que cuidarse, ¿no es cierto? Que tienen que tener pautas de alarma, que hay factores de riesgo como el multiempleo, las horas de descanso adecuadas para estar en condiciones al día siguiente de atender a quien necesita una anestesia. Muchas veces las adicciones también representan un problema, no exclusivamente de los médicos anestesiólogos sino de que es un problema que está en toda la sociedad. Creo que no me equivoco al decir que no es un problema de los médicos, es un problema social y tiene algunas relevantes características en particular en los anestesiólogos, pero también lo podemos ver en muchos médicos. Sí, es una problemática social que está inmersa en la sociedad y fundamentalmente en varias profesiones. En la medicina también se da en el caso quizás también de los anestesiólogos por esta cuestión de estar corriendo permanentemente detrás de la urgencia y muchas veces ser pocos médicos anestesiólogos de una población muy grande de pacientes, principalmente en el ámbito hospitalario y tener que estar atendiendo un paciente crítico detrás de otro. Y eso desde el punto de vista subjetivo, desde lo que es, digamos, por ejemplo, un escenario de perder un paciente. A veces no se da el tiempo de recuperarse como persona, más allá de como médico, para poder asistir al paciente siguiente que también viene en una emergencia. Y eso muchas veces lleva a que algunos médicos recurran a tener algún tratamiento a través de algún fármaco o poco a poco van acumulando esto y al no llevarlo a la palabra, por la vía de la palabra, caen en una problemática psicológica o psiquiátrica. Lo importante es que la Sociedad Platencia de Anestesiología ha detectado esto y ha formado un departamento especial para la contención de estos temas. Me gustaría que me hablara de este equipo de trabajo que es muy destacado y que se ha preocupado en formar un área interdisciplinaria. Nosotros como Sociedad Federada, nuestra institución madre que es la Federación Argentina de Asociaciones de Anestesia, Anestesia, Anagésia y Reanimación, esa es la especialidad y su nombre completo, la Sociedad Platencia es parte de las 30 asociaciones que conforman la FARC. Y la FARC es integrante de CLASA, que es el Comité Latinoamericano de Asociaciones de Anestesias. Desde allí se han impartido en las reuniones que se hacen frecuentemente, anualmente y se votan por voto simple y eso se constituye en un cuerpo normativo para nosotros, han tomado las directivas de que todas las asociaciones que integren la Federación y el CLASA, también hay recomendaciones de la Asociación Mundial, debieran tener una asociación que se encargue o un departamento que se encargue de estos problemas, del bienestar ocupacional, básicamente de la salud y de los riesgos que se ponen en marcha por consecuencia del trabajo. El departamento ocupacional de la Sociedad Platencia de Anestesiología se conformó hace un año y meses y está integrado por un líder que es un psicólogo, es un especialista en salud mental, tres anestesiólogos, el doctor Traversa, la doctora Alejandra Rodríguez y el doctor Hugo Pires y algunos colaboradores como Quien Te Habla. Ese espacio se desarrolló en dos niveles, la idea es abordar a los médicos residentes para empezar a desarrollar la necesidad de tener un espacio donde poder contar sus problemáticas, todas referidas a la salud mental y el bienestar ocupacional, horas laborales, el descanso nocturno, el descanso posguardia, las adicciones, por qué no, el desarrollo de la empatía, la humanización de la anestesiología, en fin, mucha tarea que viene desarrollando durante un año ya, creo que con muy buenos resultados. Y después a los anestesiólogos más grandes, aquellos que ya llevamos algunos añitos en la especialidad, te diría, todavía no con el resultado esperado, porque estamos empezando a sembrar esta conciencia, yo creo que este tema crea mucha estigmatización, ¿no? Entonces, mostrarse un poquito vulnerable en algún lugar y empezar a hablar de esto, va a llevar un tiempo. Creo que es la única institución en la ciudad, al menos, seguro, que yo sepa, que se está ocupando tan firmemente que vamos a proponer ya con fecha en octubre, un simposio de salud ocupacional, tenemos invitados extranjeros, y está abierto a todos los profesionales de la salud. Sí, eso es sumamente importante, si mal no recuerdo, el doctor Calabres, en una eminencia, ¿no? Este de Uruguay, va a estar con conferencia magistral, y bueno, todo el equipo de bienestar ocupacional de la SPA y abierto, porque esto sucede en todas las especialidades médicas y no médicas, ¿no? Esto lo hemos hablado muchas veces, aquí hasta todo el equipo de comunicación, en comunicación también se vive mucho esta cuestión del multiplio, que es una cuestión que atiende a problemáticas económicas y sociales todavía no resueltas, que esperemos se puedan resolver, porque hace que la gente cada vez tenga que trabajar más, y eso afecta directamente la salud. Y uno de los temas más importantes es que los médicos, que son los encargados de cuidar la vida del paciente, tienen una tasa de mortalidad mucho más alta que los pacientes en sí, y en particular los anestesiólogos tienen un alto índice de suicidio, y eso es preocupante, porque quiere decir que ahí sí falta humanizar, tener en cuenta la parte subjetiva de esa persona que, como decíamos, va de lugar en lugar y de paciente crítico en paciente crítico, muchas veces con pérdida de paciente, con generar y trasladar una mala noticia, y si ahí no media la palabra, todo queda por dentro, y el que no puede o no tiene el recurso psicológico o emocional para sostenerlo, puede llegar a suceder una situación tan penosa como esta, y es una de las tasas más altas de suicidios en los anestesiólogos, no sé cómo lo ve usted. Sí, lamentablemente en la Argentina no tenemos datos tan buenos como quisiéramos, pero es sabido en el mundo que la expectativa de vida al nacer para un médico, y en especial para los anestesiólogos, está reducida, por el solo hecho de serlo, es decir, que eso tiene que ver y tiene estrecha relación con su profesión. Sí, es terrible, cuando uno lo piensa de esa forma, uno confía su vida a un médico, y bueno, que el estrés laboral, que el tipo de profesión que han elegido, que el hecho de estar chocándose muchas veces con malas noticias, reponerse de la pérdida de pacientes, porque es imposible no vincularse subjetivamente y emocionalmente con el paciente, es imposible, porque el médico, más allá de ser un médico, es una persona, es padre de familia, tiene hijos, es hijo, y eso no deja nunca de estar por fuera en la relación médico-paciente. Entonces esto afecta y debe tener una carga emocional que lamentablemente nos sorprende a nosotros los pacientes y nos pone mal que el médico esté tan mal cuidado. Por eso es tan importante que instituciones como el caso de la Sociedad Platencia de Anestesiología se ocupe de sostener esto para poder disminuir esa tasa de mortalidad de los médicos y mucho más en el caso de los suicidios. La palabra médico proviene del mismo origen que proviene la palabra cuidado. En principio todo aquel que estudia medicina, o yo lo haría extenso también a cualquier profesional de la salud, lo hace porque tiene una preocupación por el otro. Esa actitud de cuidado creemos que es muy importante de poder hacerla en las mejores condiciones y esto implica poder aprender a cuidarse también. Este aprender a cuidarse no está muy desarrollado en nuestra facultad, en nuestra enseñanza de grado. Te diría que pasa desapercibido y me parece que es muy importante, muy importante. Tal cual cuando uno está por tomar un avión, la azafata le dice que si va a haber algún problema de descompresión van a caer máscaras y a pesar de tener un chico a su lado, uno tiene que ponerse primero la de él. Porque si uno no está bien, no puede ayudar a nadie y eso es lo que un poco queremos evitar. Exactamente. Queremos, a través del tiempo, no sé lo que llevará, sembrar conciencia de que el profesional de la salud, aquel que sea un trabajador de la salud, médicos, enfermeros, psicólogos, quinesiólogos, que de alguna manera estén en contacto con una necesidad de ayudar a otro, tienen que aprender a cuidarse. Sí, realmente es algo sumamente importante. Y la premisa del autocuidado, hasta también desde el punto de vista, disculpe, estoy muy engripada, es algo muy importante para poderle trasladar a la gente también. Claro, vos con esta gripe no tendrías que estar acá, por ejemplo. Esto es lo que les pasa a un cirujano que tiene que ir a operar y se enferma y está engripado y tiene que ver cómo hace para postergar esa cirugía y el paciente está esperando. Es complejo, es complejo. Es muy complejo, pero es importante que el paciente también se entere de esto. Se entere de que cuando se modifica algo, cuando hay aquel médico también puede tener un problema y que eso es una relación que tiene que unir y vuelta. Claramente. Es que la salud se construye. No hay alguien que te la da. Vos tenés que intervenir. Es decir, los estándares hoy día de la medicina más elevados están yendo a un concepto que es cuánto participas en el cuidado de tu salud. Porque está visto que uno va a hacer una consulta y está unos minutos con el profesional de la salud y luego regresa a su casa y la parte más importante la tiene que poner uno. Y cuán comprometido esté con la adherencia al tratamiento, con que implementar regímenes, cuidados especiales, cambiar hábitos. Bueno, el autocuidado es fundamental. Sí, sí, es una premisa importante hacer hincapié. En este tipo de espacios periodísticos tratamos de generar lo que llamamos cultura sanitaria. Y tiene mucho y directamente que ver con lo que usted acaba de decir. Que la gente también tome la población, el paciente, potencial paciente, tome esa parte de responsabilidad que también en la relación médico-paciente le corresponde. Doctor, por otro lado, la sociedad Platencia Anestesiología también ha incorporado un hecho muy importante, este cambio que también es generacional, que tiene que ver con la formación médica, ya no tradicional, sino incorporando este nuevo método, este nuevo paradigma, que es la enseñanza médica por simulación. Y ha creado el Centro de Enseñanza por Simulación, el CESPA, que usted es el director ejecutivo de un gran equipo de trabajo. Me gustaría que nos comente de qué se trata. Realmente, como vos decís, es un gran equipo de trabajo. Es un equipo de trabajo multiprofesional. Tiene esas características. Contamos con siete instructores de simulación, todos médicos anestesiólogos formados por el curso bajo la directiva Harvard, el Instituto Médico de Simulación de Harvard. Contamos con una bioingeniera, contamos con un licenciado en informática y con un licenciado en educación. Yo aporto mi lugar, que es el de gestión, y desde allí se están produciendo cosas muy interesantes, tanto en la carrera de anestesiología como en el posgrado. Para nosotros es novedoso, para el mundo no tanto. Esto tiene ya bastantes años, te diría dos décadas, tranquilamente en muchos lugares. La educación en la medicina se ha modificado. La educación no es más lo que he recibido yo en los 90 en esta Universidad Nacional de La Plata. La educación pasa por el saber hacer y en especialidades como anestesiología es fundamental esta posibilidad de gestionar el error, ¿no es cierto? Es decir, crear ambientes especialmente diseñados para adquirir conocimientos, destrezas y competencias en un ambiente seguro, sin pacientes. Básicamente ese concepto termina luego en una reflexión, un espacio que se llama debriefing, donde podemos ver el material multimedia que se obtiene en privado, de todo lo actuado, ante el caso que se le ha presentado a quien atraviesa una simulación, y revisar conceptos, decisiones, en fin. Yo te diría que se puede trabajar hasta el infinito y volver a repetir lo que esté por aprenderse, ¿no? Eso es lo fundamental de la simulación. Sí, lo fundamental que esto marca una disminución enorme en el error médico al no estar trabajando sobre paciente como era la enseñanza tradicional. Esas famosas ruedas de residentes en los recorridos de los hospitales y muchas veces, bueno, residentes que hacen prácticas por primera vez con ese temor frente al paciente, ¿no? La simulación otorga la posibilidad de repetir tantas veces sea necesario un procedimiento médico, quirúrgico o de anestesiología hasta que esté tan mecanizado y incorporado que el médico residente adquiere esa seguridad, porque también tiene que ver con la seguridad. Y otro tema muy importante en este tipo de equipos de trabajo por simulación es la comunicación, la comunicación efectiva. Cuando hablamos de comunicación efectiva dentro de un equipo de quirófano, ¿a qué nos referimos? Esto empezó con estudios científicos que mostraban el número de errores cometidos en análisis retrospectivos de casos, específicamente en anestesia, en estudios muy grandes, sobre 16.000 anestesias pediátricas, donde 600 errores, exactamente esa cifra, tuvieron que ver, que no es poco, con mala comunicación dentro del equipo de trabajo en un quirófano. Esto es una muestra que evidentemente es un área que hoy aparece como novedosa dentro de la posibilidad de disminuir los errores médicos y mejorar la seguridad del paciente. La comunicación efectiva y la forma de hacerlo dentro de un quirófano en la medicina crítica es fundamental, es trascendental. Sí, fundamentalmente en el marco de la urgencia. Nosotros estuvimos acompañándolos en las jornadas de perinatología, recuerdo que se trataba uno de los temas que es la hemorragia obstétrica. Y ante un sangrado no esperado, es decir, no una paciente que tenga factores de riesgo, sino un sangrado que se da a una paciente sana de golpe en el quirófano, el doctor a cargo, el médico obstetra de la Maternidad Sardá de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el doctor Sergio Paikoski, destacó algo que me pareció muy importante. Dice, tienen 20 minutos para poder armar un equipo de comunicación con la claridad de quién va a liderar para poder sacar adelante esa paciente. Si ese equipo no se arma claramente, comunicacionalmente, y a partir de quién dan las instrucciones o lleve al liderazgo, la mayoría de los pacientes en ese marco se pierden, o sea, pierden su vida. Ese ponerse de acuerdo para generar un equipo de trabajo, asignar los roles, es muy complejo hasta que no se lo pone en marcha en el hacer, ¿no es cierto? Pareciera fácil, desde lo frío en una mesa, pero cuando rápidamente uno echa a andar toda esta cuestión, se da cuenta que hay que trabajar y muy mucho, porque hay que ir puliendo cuestiones como los egos, cuestiones como entender la importancia de que el equipo de trabajo tiene un logro a obtener que es siempre el paciente y todo lo demás queda por debajo. La comunicación efectiva y el trabajo en equipo te diría que son las dos disciplinas que pronto van a aparecer en las universidades, en otras partes del mundo ya esto es así, pero me resultan muy importantes y en el centro de simulación se pueden entrenar, es decir, que uno puede estas habilidades no técnicas, que sirven para muchísimas disciplinas, no solo para el médico, se pueden revisar, entrenar, se obtiene material multimedia, se revisa en el debriefing y podemos ir poco a poco construyendo la adquisición de habilidades sociales, no técnicas o blandas, como también se llaman, ¿no es cierto? Bueno, sí, realmente es sumamente interesante todo lo que están realizando y de vanguardia esta sociedad científica que a pesar de tener muchos años de su fundación, es una sociedad que tiene empujes de gente muy joven, su comisión directiva está integrada por gente joven, es notorio por toda la incorporación de tecnologías, por todas, digamos, estas preocupaciones que tienen que ver con la salud del médico, que quizás ustedes en su formación no lo tuvieron y lo han captado y lo quieren transmitir a los médicos jóvenes y toda esta cuestión de incorporar la enseñanza por simulación desde varios aspectos en la anestesiología y este centro de enseñanza por simulación abierto también a la posibilidad de que se incorporen otras especialidades médicas también, ¿no? Sí, claramente. Estamos abiertos a trabajar con el resto de las disciplinas, de las especialidades, porque precisamente es el concepto de equipo de trabajo. En un quirófano hay muchísimos actores, no solo médicos anestesiólogos, sino también los cirujanos, los enfermeros, el circulante de quirófano, las instrumentadoras y son necesarios para poder llevar adelante esta tarea. Por supuesto. Bueno, por eso es importante transmitir a toda la comunidad médica, ¿no? Que este centro de enseñanza por simulación, que pertenece a la Sociedad Platense de Anestesiología, está abierto y a disposición para formar por simulación médica todas las especialidades y seguramente esto se tratará por convenio con distintas entidades médicas. Doctor, como siempre ha sido un gusto hablar con usted. Muchas gracias. Muchísimas gracias por visitarnos. El gusto es mío. Bueno, y los vamos a seguir acompañando paso a paso en todos estos avances que van haciendo y todas estas novedades que semana a semana nos trae la Sociedad Platense de Anestesiología. Gracias, Marcela. Vamos ahora mismo a una muy breve pausa, pero no te muevas de ahí, que enseguida continuamos con más Noticias en Salud.